Nuestras vidas son los ríos que van a dar en la mar. Jorge Manrique, coplas a la muerte de su padre. Hola, bienvenidos a este recorrido en el que seguimos acompañando al valiente Hidalgo y su singular escudero. El capítulo 28 comienza con un subtítulo que suena ridículo, de cosas que dice Berengeli que las sabrá quien le leyere si las lee con atención. ¿Es esto un humor absurdo o caso está Cervantes señalándonos algo? Hagamos como dice Berengeli y leamos cuidadosamente. El capítulo se enfoca en la cada vez menos convincente relación entre amo y sirviente. Sancho se siente traicionado. En otras palabras, la unión feudal entre Don Quijote y Sancho ha sido probada en el fragor de la batalla y la insistencia constante de Don Quijote en la lealtad de su escudero suena ahora hipócrita. Para empezar, Sancho se escurre de su asno. Es algo cinematográfico. Ya ha vuelto en su acuerdo, al llegar se dejó caer del rucio a los pies de Rocinante, todo ansioso, todo movido y todo apaleado. El narrador adopta aquí el estilo retórico de Don Quijote. Apeose Don Quijote para catarle las feridas. Don Quijote tiene entonces el descaro de enfadarse. La respuesta de Sancho es brutal. Yo pondré silencio en mis rebuznos, pero no en dejar de decir que los caballeros andantes huyen y dejan a sus buenos escuderos molidos como a leña o como cibera en poder de sus enemigos. Nótese el tema del molimiento del capítulo 5, el capítulo 8 de la primera parte. Don Quijote justifica sus acciones con sabiduría clásica. No huye el que se retira, porque has de saber, Sancho, que la valentía que no se funda sobre la base de la prudencia se llama temeridad. Aquí, Don Quijote apela a la mesura aristotélica, in medio virtus. Pero esto contradice su argumento del capítulo 24, donde citó la frase de Terencio. Más bien parece el soldado muerto en la batalla que vivo y salvo en la huida. Sancho se queja de dolor y Don Quijote establece pedantemente lo obvio. El dolor de Sancho se debe al hecho de que los vecinos le golpearon en la espalda, lo que duele mucho, y cuanto más le pegan, más le duele. Sancho se pone ahora más sarcástico que en ningún lugar de toda la novela. Por Dios, que vuestra merced me ha sacado de una gran duda y que me la ha declarado, por lindos términos, cuerpo de mí, tan encubierta estaba la causa de mi dolor que ha sido menester decirme que me duele todo aquello que alcanzó el palo. La tensión entre amo y sirviente crece. Sancho está harto, anticipa la advertencia de Voltaire en contra del aventurismo. Harto mejor haría yo, vuelvo a decir, envolverme a mi casa y a mi mujer y a mis hijos y sustentarla y criarlos con lo que Dios fue servido de darme. Y no andarme tras vuestra merced, por camino sin camino, y por sendas y carreras que no las tienen, bebiendo mal y comiendo peor. ¿Sabías qué? La decadencia de la relación entre amo y siervo se contempla a lo largo del siglo de oro español. Véase la Celestina y el Lazarío de Tormes. Don Quijote cree que su escudero va de farol y le anima a irse. Nótese el modo más formal de voz al dirigirse a él. No permita Dios que yo os lo impida. Dineros tenéis míos, mirad cuánto ha que esta tercera vez salimos de nuestro pueblo y mirad lo que podéis y debéis ganar cada mes y pagaos de vuestra mano. Ups, Don Quijote justo acaba de poner sobre la mesa el tema del salario de Sancho. Lo que sigue es una ardua negociación. Si leemos despacio aquí, aprenderemos mucho. Sancho trabaja normalmente para Tomé Carrasco, el padre de Sansón. Recibe un salario. Dos ducados ganaba cada mes amén de la comida. El escudero, entonces, hace una lista de las condiciones tan duras que tiene su presente ocupación. Don Quijote está de acuerdo. Confieso que todo lo que dice Sancho sea verdad. ¿Cuánto parece que os debo dar más de lo que os daba Tomé Carrasco? Sancho calcula algo más. A mi parecer, con dos reales más que vuestra merced añadiese cada mes, me tendría por bien pagado. Entonces, añade seis reales más al mes para cubrir la isla prometida que todavía falta por materializarse. Y hace un total, en cuanto a satisfacerme a la palabra y promesa que vuestra merced me tiene hecha de darme el gobierno de una insula, sería justo que se me añadiesen otros seis reales, que por todos serían treinta. Nótese la increíble cantidad de información relativa a las tasas de la mano de obra y los valores de las distintas monedas. Ahora sabemos, por ejemplo, que un ducado vale once reales. Misión Quijotesca. ¿Cuánto gana Sancho Panza trabajando para Tomé Carrasco? A. Dos reales al mes. B. Dos maravedís al mes. C. Dos ducados al mes. Respuesta correcta. C. Dos ducados al mes. Extraordinariamente, Don Quijote acepta la propuesta de treinta reales al mes. Está muy bien. Contad, Sancho, rato por cantidad y mirad lo que os debo y pagaos, como os tengo dicho, de vuestra mano. Pero las negociaciones se rompen al tratar el tiempo del servicio de Sancho. Don Quijote dice que han estado viajando durante veinticinco días. Además, Sancho quiere con razón contar la salida anterior de la primera parte, pero calcula de modo extravagante el periodo total del servicio. Debe de haber más de veinte años, tres días más o menos. Eso es, doscientos cuarenta veces más de lo que Don Quijote ha acordado pagar. Don Quijote cede un poco, aceptando dos meses de servicio total, pero mantiene su posición feudal y de nuevo señala que no hay salarios para los escuderos en las novedades de caballerías. ¿Dónde has visto tú o leído que ningún escudero de caballero andante se haya puesto con su señor en cuanto más tanto me habéis de dar cada mes porque os sirva? Añade que si Sancho encuentra alguna evidencia, aceptará que se lo claven en la frente y que le alboroten la cara cuatro veces. Los alborotos de caras serán importantes en futuros episodios, al igual que esta negociación salarial. Al final, Don Quijote señala el subtexto de Apuleyo en todo esto, señala que Sancho es un burro, asno eres y asno has de ser, y en asno has de parar cuando se te acabe el curso de la vida. Sancho admite todo y se retracta de su petición. Señor mío, yo confieso que para ser del todo asno no me falta más de la cola, si vuestra merced quiere ponérmela. Yo la daré por bien puesta y le serviré como jumento todos los días que me quedan de mi vida. Nuestros héroes hacen las paces y entonces continúan hacia el este, buscando las riberas del famoso Ebro. Esto es todo por hoy. Quedemos a la expectativa de lo que sucederá en el próximo vídeo con nuestros personajes. Para inscribirte al curso, haz clic en el libro. Para suscribirte al canal de YouTube, haz clic en Don Quijote. Para ver más vídeos, haz clic en Dulcinea. Y síguenos en nuestras redes sociales haciendo clic en Sancho Pante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!